Buenos días, en el vídeo de hoy aprenderemos cómo ver las calificaciones de nuestros hijos o hijas desde la aplicación de Rayuela. Empezamos desde el inicio y hacemos clic en la matriz que es el icono de tres rayas horizontales que tenemos arriba a la izquierda. Se despliega un menú y hacemos clic en seguimiento. Desde esta nueva pantalla podemos seleccionar la información de nuestro hijo o hija haciendo clic sobre su foto. A continuación hacemos clic sobre el icono del círculo gris con los tres puntitos que nos voltea a un nuevo menú en el que por defecto primero vemos el grupo de docentes, pero que si vamos haciendo clic en las demás pestañas tenemos acceso al calendario escolar y lo que nos interesa, las calificaciones. Aquí veremos sus notas en cada evaluación. Es así de fácil y sencillo. Muchas gracias por vuestra atención, un saludo y hasta pronto.